Gala Montes ha confeccionado a detalle a Valentina Fuentes Barrios, su nuevo personaje de Diseñando tu amor, telenovela que se estrenará muy pronto por las estrellas. Muy inteligente, que en el lugar en donde vivía no tenía muchas herramientas para conocer el mundo exterior, y para conocer realmente qué es lo que ella se merece, qué es lo que quiere, y qué es lo que va a hacer para luchar por lo que quiere. La protagonista tendrá que enfrentarse al patriarcado, liderado por el padre, de quien será su primer amor. Vive en un mundo también un poco machista, que le dice que de alguna forma ella no va a lograr nada, más que a lo que está destinada a hacer, que es ser la empleada de don Armando Manrique, pero pues ella se enamora del hijo del patrón, y esa es la primera ilusión que ella tiene, y después de un par de cosas que pasan, pues bueno, ella decide cumplir sus sueños, siempre ha soñado con ser una diseñadora de modas. Gala brindará este personaje a la persona más importante de su vida, la mujer que en todo momento ha estado y ha creído en ella. Es el ejemplo de muchas mujeres con las que yo he crecido, la primera es mi madre, entonces podría decir que este personaje, como todos, pero sobre todo este se lo dedico a mi mamá, porque es una crista, así se llama mi mamá, chiquita, que te digo, con las herramientas que tuvo salió adelante y sacó adelante a su hermana, que es como su hija, al final del día. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega.